¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¡Vamos! 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 ¿Quién eres tú? ¿Por qué la vanyer mess? ¿Qué hiciste aquí mucho? ¿Qué hiciste von åtmin� aquí? ¿Qué diceis? ¡Vamos! Simpaktad和 de la clandestinina ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.